Ayer que celebrábamos la festividad del Corpus Christi, que realmente es una liturgia por excelencia profunda dentro de la Iglesia, porque es celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo, donde les expliqué también el inicio en el siglo XIII de esta liturgia a raíz del Papa Rubán, de aquel sacerdote incrédulo que tuvo esa experiencia de ver la forma consagrada y ensangrentada. Ante sus dudas de fe. Por eso era una fiesta especial en ese aspecto. En primer lugar, ¿para qué? Para valorizar la Eucaristía. La Eucaristía está afuera, diríamos, de ese mandamiento de la ley de Dios. Hoy misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. La Eucaristía siempre es entera. Domingo, fiesta, cualquier día. Porque hoy precisamente, como todos los días, hemos proclamado la palabra de Dios, que es la palabra de la familia cristiana, cuya palabra de Dios tiene esta finalidad de endurecernos, potenciar nuestra esperanza, encender la esperanza y avivar en nosotros la fe en este momento. Y endurecer también el corazón, para que nuestro corazón esté siempre firme y recto ante los momentos difíciles de la vida. Hoy precisamente esta palabra que hemos proclamado, en primer lugar, de la segunda carta del apóstol San Pedro, que pertenece a las cartas católicas. Porque dentro del Nuevo Testamento tenemos los evangelios, los cuatro evangelios, las cartas de Pablo, a los romanos de Pablo, es el que más tiene, catorce cartas de Santiago, y una que leímos hace poco, que eran versículos de San Judas Tadeo, que era maravillosa. Y acaban estas cartas, todas ellas del Nuevo Testamento, con el libro del Apocalipsis. Después de los evangelios, viene la lectura del libro de los hechos, que es como la continuación de cómo el Espíritu Santo pone en movimiento la iglesia, que se inicia día del cenáculo, el día de Pentecostés. Y después de las cartas, vienen las cartas, al final, el libro del Apocalipsis. Es como para sembrar en nosotros ese cielo nuevo y esa tierra nueva que nos aguarda. Hoy la carta de San Pedro, que hemos proclamado, se desconocía a quién iba dirigida como la carta anterior, que era de carácter bautismal. Pero que sí es cierto que esta carta tiene esta finalidad de abrir nuestro corazón al mensaje del Evangelio. y dice que Dios, por su poder divino, a través de Cristo, nos ha concedido todo lo que conduce a la vida y a la piedad. Esto es cierto. Siempre que nosotros nos dejamos impactar por este Dios que se nos ha revelado en Cristo, nos produce y nos conduce todo un camino a la vida y a la piedad. Dice, mediante el conocimiento, el que nos ha llamado con su propia gloria y potencia, es decir, el Señor. Y creo que va enumerando estas maravillas cuando dices que tenemos que escapar de la corrupción que reina en el mundo por la ambición. fijaros como es una carta llena de consejos. Tenemos que escapar a un creyente de este momento lleno de corrupción, de este ambiente que vivimos. Y dice, poned todo empeño en añadir a vuestra fe la virtud, el conocimiento, la templanza, va diciendo la paciencia, la piedad, y va enumerando y dice el cariño paterno para llegar y diríamos al amor. Es como unos consejos que San Pedro en su carta da a aquellas comunidades. Y es para valorar nosotros en la gracia de la fe. Hemos recibido el don de la fe. Esa fe que se hace realidad en la figura de Cristo. Y que tenemos que hacer caso solamente a este Cristo, no a cualquier parlante del momento. Solamente Cristo es la palabra, es la verdad, es el camino. Y todo esto envuelto en lo que se dice en la caridad, en el amor, en la paciencia, en la templanza. Esto es lo más grande. Por eso esta carta es una carta de San Pedro maravillosa que nos va marcando unos caminos, una forma de cómo tenemos que vivir y valorar en primer lugar la gracia de la fe. Que la fe no es algo que se compran y se venden. Los bautismos no son, os he dicho alguna vez, comedias con agua. Ese es el problema. Sacramentos de opción para el seguimiento de Cristo, unos padres que en nombre de un hijo, un niño, traen alegres. Y creo que hoy Pedro nos da esta realidad de cómo podemos vivir la fe. Con paciencia, con templanza, con amor y sobre todo con esa realidad de saber que Dios es nuestra fortaleza. Dejaros bien el salmo responsorial. Dios mío, confío en ti. La palabra de Dios nos debe dar esa garantía de confiar en el Señor. No podemos fiarnos y confiar en esos ambulantes barranchines que nos hablan de ese tema del otro y del otro. No. Tenemos que fiarnos de la gran verdad de la palabra que es Cristo el Señor la palabra encarnada del Padre y fiarnos solamente de la grandeza de esta palabra. El evangelio que hemos proclamado es un evangelio que también nos plantea seriamente la forma de vivir esta parábola que el Señor explica por eso ellos se dan cuenta que la parábola los fariseos escribas todos que le faltan desde aquel tiempo que la parábola es por ellos y quieren linchar a Cristo echarles pero temieron a la gente y dejándolo allí se marcharon no le escucharon por eso es importante que nosotros a la luz de esta palabra pensemos que Cristo es la verdad del hombre muchas veces en este momento de la historia el hombre le molesta a Dios que no exista todos estos labradores toda esta gente le molesta el amo y le molesta al hijo del amo también porque hoy al nombre de hoy le molesta a Dios ¿por qué? porque sin Dios podemos hacer de nuestra vida la ley la moral y creo que esto es y en un momento tan serio como este nuestros jóvenes les molesta que Dios exista es un estorbo es un estorbo ¿para qué? para hacer lo que nos da la gana le molesta a Dios a los políticos porque es la forma de dar leyes ajenas a la verdad del evangelio y a la verdad de Cristo Dios molesta hoy en el mundo actual ¿por qué molesta? porque es el mundo del demonio el príncipe de este momento y molesta y creo que nosotros a la luz de esta palabra del evangelio que hemos proclamado debemos plantearnos seriamente sin Dios el hombre no puede caminar sin Dios vamos al desastre estamos viendo todas las apariciones todos los acontecimientos enfocan que llega el momento que Dios nos va a pedir cuentas de esta historia de este momento de la historia y hoy se nos pide como los grandes santos que hemos proclamado San Carlos Luanga y compañeros el testimonio de la fe que incluso a veces conlleva el martirio y el martirio no es solamente que te pasen a cuchillo el martirio es decir no a tantas cosas y entonces al decir no a tantas cosas el hombre de hoy que le estorba a Dios te dará panos por todas las partes pues que hoy nosotros a la luz de estos textos de la carta de San Pedro valoremos la fe y además vivamos la fe en esta dimensión de confianza plena en el Señor y no olvidemos Dios se estorba Dios se estorbó Adán y Eva porque el demonio se dice como Dios es por eso Adán se esconde de Dios y el hombre se esconde de Dios en este momento porque sin Dios no hay fe no hay moral no hay honestidad no hay verdad pero no olvidemos que el demonio no está fuera de nosotros el demonio está con nosotros igual habita mirar por dentro de nosotros por eso creo que es importante que nosotros a la luz del texto que hemos proclamado del Evangelio nos aferremos a la gran verdad de la vida que es Cristo el Señor que es la revelación plena de Dios y la Virgen nuestra Madre ¿cuál es la finalidad? de decirnos cómo tenemos que comportarnos iros por el buen camino que muchos vais por mal camino cuando una madre a un hijo le dice hijo mío ese no es el camino y creo que esto es la misión de la Virgen y de toda aparición de la Virgen nos marca el camino a seguir y una madre marca el camino a un hijo porque le ama y el padre dice tu camino te llevará a la perdición a la droga el sexo a tantas realidades serás una esporia de la sociedad pues hoy que nosotros en este lugar en este ambiente intentemos vivir realmente esta adhesión a Dios profundamente Dios es el centro de mi vida pero como decíamos ayer ser creyentes auténticos caravandalistas que ustedes llaman pero auténticos no de palabras de estos y de los con un corazón serio que sepamos vivir la Eucaristía como el centro de nuestra vida el valor profundo de la vida y que la Eucaristía no se hace hartar es todo una realidad de una palabra que nos ilumina esta mesa de la Eucaristía una palabra que nos transmite una seguridad interior para ser cristianos y caminar con acierto por la vida de mí consolidado de la alimentación más tudo y más Gracias.